¿Cómo publicar fotos en Pinterest? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación, pues la puedes descargar en tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store o Play Store. Y si aún no la has actualizado, pues lo puedes hacer aquí también. Muy bien, una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra cuenta de Pinterest. Vamos a retroceder. Y bueno, generalmente pues te va a aparecer así. Ahora, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte inferior y vamos a dar un clic en nuestra foto de perfil. Perfecto, entonces vamos a irnos a nuestro perfil general. Muy bien, una vez aquí, pues vamos a dirigirnos a la parte, pues en donde dice buscar pines. Y aquí vamos a tener a la parte derecha, pues un más. Entonces vamos a dar un clic aquí. Y aquí te va a aparecer dos opciones, pin y tablero. Entonces, para subir, por ejemplo, una foto desde tu galería, vamos a dar un clic en pin. Y aquí, pues ya puedes elegir la foto que deseas subir. En este caso yo voy a subirla a esta. Muy bien, vamos a dar un clic en siguiente. Y aquí puedes ponerle algún título. Entonces, por ejemplo, vamos a poner medicina. Perfecto. Aquí si deseas, tal vez una descripción breve. Y si tienes algún sitio web de donde viene pues como tal la imagen, puedes agregarlo aquí. Y también agregar un texto alternativo. Una vez que ya haya llenado todos estos datos, algunos son opcionales, claro está. Vamos a dar un clic en la parte superior derecha en donde dice siguiente. Y aquí, pues, si tienes algún tablero, vas a publicarlo en ese tablero. Por ejemplo, vamos a ponerlo en fondos para iPhone. Y listo. Automáticamente, pues, ya se ha subido la imagen como tú podrás observar. Eso ha sido todo, amigos. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y sin nada más que decir, hasta la próxima. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.